La Fuerza Pública atendió a las 9 de la mañana de este lunes la sustracción de lotería a un vendedor frente al mercado municipal y terminal de autobuses. Según la información que se tiene suministrada por parte de las autoridades de seguridad, dos personas se acercaron al vendedor de apellidos Otoña Carranza y le solicitaron lotería valorada en 215 mil colones. Las series sustraídas son en chance la número 595 y la lotería la número 307. Esas personas supuestamente iban a retirar el dinero, pero se retiraron del lugar en un vehículo que se desconoce las características. Este caso está bajo investigación.